La verdad que les agradezco a todos los papás y a todos los chicos que han venido de Real del Padre en moverse, aprovechando las vacaciones, los pudimos citar. La verdad que muy contento, porque ir viendo cómo ha evolucionado este deporte, el basque, en Real del Padre, ver el trabajo responsable y comprometido donde están obteniendo resultados realmente maravillosos. Eso se los va a comentar después el responsable técnico y físico de estos chicos. Pero a ver si ustedes pueden evaluar lo que se logra cuando hay un Estado que invierte, que pone, que ayuda y cuando hay familias que apuestan con sus hijos al deporte, que los chicos apuestan al deporte, se comienzan a dar resultados competitivos realmente maravillosos. Este grupo de U15 y U17, como ustedes sabrán, está obteniendo resultados provinciales de altísimo nivel. En el año 2013 inauguramos el Polideportivo Real del Padre y hoy día, en estos años, han logrado resultados competitivos maravillosos. Esto lo que demuestra que cuando se apuesta a la infraestructura, uno logra que no siempre los chicos, para poder generar un deporte, tengan que viajar a un polideportivo que está lejos, que puedan tener el acompañamiento no solamente de su familia, sino de todo el pueblo Real del Padre, que los acompañe en los partidos y, sobre todo, ver la posibilidad de que los más chiquitos puedan ver el logro y el ejemplo de estos chicos para que el deporte en nuestros distritos siga creciendo. Y que sean el orgullo sanrafalino de que tengamos un equipo que va a generar competencia a nivel provincial y nos deja muy bien a los sanrafalinos como representantes de todo el departamento de San Rafael. Así que agradecérselo, felicitarlos y, por supuesto, la posibilidad de tener esta mención.